Ya Patricio, Carlitos te va a ayudar Esta es la pantalla que va en el equipo Tienes que dar la vuelta y se instala aquí Se asegura ahí Es súper fácil como te podrás dar cuenta Y el conector que queda libre Tiene que ir puesto Ahí Tiene una sola posición Así que es cuestión de Eso, fíjate que ahí tiene una flechita Ahí queda conectada la pantalla Ahora se instala la cámara La cámara Esta es una cámara que compraron a propósito para el equipo Pero antes de eso se instala el adaptador El adaptador Que viene acá Ese adaptador Y para eso se saca Se presiona aquí Ya Y se saca Y se desmonta Y se desmonta Eso ¿Certe? ¿Qué no puedo dar a esta? Esta pieza Una pieza Ya Después sacamos ¿Este sería como un zoom o un adaptador? Es un adaptador porque no tiene lente El adaptador se instala Ok Tú vas a recibir el sistema con esta cámara Y de ahí se atornilla Claro Se acomoda y se estira Ahí queda segura Un enganche Un enganche, claro Y luego se instala en esta Y posteriormente se instala la cámara En el sistema Y ahí queda Eso Y se Segura con él Ya Entonces tiene su hilo en la base Y el Carlos la está acomodando Claro Esta cámara no tiene para enchufarse Por lo tanto tiene que cargar la batería que va adentro Va a ir a tener que sacarla Eso Mira Ahí adentro está puesta la batería Se puede sacar Claro Ya Esa batería se carga Tiene su cargador Que viene en la caja con la Con el cargador Ese cargador Se desmonta Sí Claro Y Y pues como un cargador normal de batería Se la conecta Se conecta Y esto se enchufa a la red de 220 Claro ¿Sí? Con su adaptador Y ahí tienen que cargar primero la batería Ahí Ya Mandaron a pedir un adaptador para energizar la cámara en forma directa Que eso va a tomar tiempo Entonces mientras se puede usar la batería en la cámara Claro Ya Entonces Está montado Está montado Por acá generalmente se coloca Bueno esto se coloca sobre el transiluminador ¿Ya? Y vamos a energizar esta unidad ¿Cierto? Dentro de la unidad va el otro filtro Se supone que antes de colocar esto tendríamos que haber colocado el filtro de bromuro iridinio O el otro filtro que viene Y eso se coloca en el adaptador que tuviste que colocarlo en la unidad ¿Ya? Entonces ahora Lo conectamos Entonces fíjate que acá atrás tiene dos conectores Ese es para la iluminación interna Ese es el energizador general General Mira Se iluminó inmediatamente la pantalla Empieza ahora Dice que no tiene señal de entrada Pero es normal ¿Ya? ¿Y por qué está apagada la cámara? Porque está apagada la cámara A ver enciéndete la cámara por favor Ya Ya ¿Y a dónde se enciende la cámara? Ya Ahí Ahí tiene un Ese botón Sí Perfecto Ahí se enciende esa cosa Dice que no tiene señal Ya Dice Ya Ya Tendría que A ver Ya ¿Ya? ¿Y esto no tiene alguna ajuste? Ahí funciona Ahí se enciende No, es para el ajuste del brillo y todo eso Pero Es que a lo mejor no tiene imágenes No, pues si no la tienes conectada al sistema Te falta un conector Ah, un cable de Ese cable Que viene Te permite conectar la cámara al sistema Este Este cable ¿Ya? Fíjate Ya Hay un cable USB Y un cable audio-video En realidad Me parece que es video No Este es video Este es video Sí Entonces con ese cable Nosotros podemos comunicar la cámara con el sistema Ah, bien En esa tiene que haber una entrada Fíjate que el más grande dice AB Sería Es El primero El primero Y de ahí Y de ahí Tú lo conectas Al otro A ese interruptor Tendría que ser Mira, gira la unidad Y aquí tenemos Printer ¿Ya? Y ahí tenemos Salida de video Entonces nos falta ese conector Ya Ahora sí ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí Ya Este Este es el que va aquí ¿Ese va a ir? Sí Bien Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Ahí está Eco Gira la obra Ahora Vamos a soltar la cámara Por favor Ahora enciéndete la camarita La camarita amiga Y por último Le rebajáis un poquito El atuesto Porque le dé más espacio De ser la noción al 10p Y ahora sí Ahí está Bien Entonces ese cable Nos va a dar La señal Seguramente se Se apagó la cámara Ahí sí Ya Había que volver a encender Entonces Play Ahí Ojo Mira Este cable Puede quedar medio suelto Y por eso da eso Ahí tenemos La imagen Ya Entonces de ahí Pueden sacar la foto Sácate una foto cualquiera ¿Cómo la haré para sacarte una foto? Ahí está la mano Y volvemos A conectarla con este botón Eso Y aparece la imagen Perfecto Entonces después Para pasar la imagen Al computador Bueno Tienes que Desconectar la cámara Del sistema Ya Y conectar La entrada USB Al computador Con el cable Y eso es normal Como cualquier otra cámara ¿Ya? Eso al computador Y La cámara Viene con Viene con dos software A ver Que son propios de Este por ejemplo Este que es propio de Canon Viene con Viene con uno Pero este software Te permite Te va a permitir Bajar Imágenes Si es que no El computador Es capaz de reconocerlo Solo Viene con este otro filtro Viene con este otro filtro Que el otro filtro Este filtro Me parece que es de dioptría Y el otro filtro De promuro de divino Ya Este filtro se debe colocar Antes que tu armes el sistema Aquí Entonces este filtro Permite Eliminar la energía Que provenga Del El transiluminador De la imagen ¿Ya? Ok Eso es todo Eso es todo Entonces Bien